Nosotros comenzamos a conversar con Andrea hace aproximadamente dos meses sobre justamente cómo llevar a cabo un proyecto de capacitación en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad y fundamentalmente en beneficio de esos jóvenes que hoy en día ven plasmado un proceso de capacitación que nos va a servir para el futuro. Sobre todo para 11 personas que están aquí sentadas entre ustedes los que han trabajado muy duro, han presentado un compromiso diario han trabajado para ganarse el lugar que están ahora eso sobre todo para nosotros es un gran amor, estamos muy orgullosos chicos. Justamente ese es el objetivo de la capacitación adquirir destrezas, conocimientos, habilidades que nos potencialice en el mejoramiento continuo y en el mejoramiento laboral. Esto me va a servir de mucho el conocimiento que hemos adquirido en las nuevas maquinarias que hoy existen en las nuevas formas de construcciones de carpintería ya sea de casas, de muebles las nuevas técnicas que se han venido mejorando con el tiempo entonces esto nos servirá de mucho para poner en práctica en los trabajos actuales que estamos haciendo. Un orgullo pues ver la combinación de este primer programa y muy importante que una empresa minera pues apueste por la generación de capacidades locales. Yo me dedico al tema de construcción, trabajo en construcción entonces lo que he aprendido aquí me sirve bastante porque en nuestro día a día voy a tratar de aplicarlo al 100% de lo que he aprendido aquí. Agradecerles a ellos la buena voluntad que han tenido para poder participar durante todo este tiempo saber lo sacrificado que es para cada uno de ustedes su familia, dejar sus casas pero este sacrificio con el tiempo se nos va a hacer recompensados. Un poco sí porque se salía a las 6 de la mañana y se llegaba a la casa casi a las 3 y media de la tarde pero con el esfuerzo de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá he podido. Yo vine como herida de hobby al principio pero me gustó la... me gustó digamos y quiero implementarlo acá yo tengo una propiedad acá al lado entonces tenía la madera botada y todo la madera era mi idea para usar eso pero con lo que aprendí lo básico las cosas que nos decían que es lo básico digamos me sirve para... la idea tal vez pone montañas de carpintería, algo.